Es que a mi no me pasa eso Soñando Yo de buen caballo Que decir Te estan escuchando todo lo que estamos grabando Y si es cierto Sean bienvenidos al segundo video Cuantas veces ha estado sonambulamente Dale Yo nunca gracias a Dios No Hoy va a ser entonces Choma cuantas veces ya ha levantado Cuando se levanta Se levanta asi A ver como se llama La enfermedad de la maga No es ninguna enfermedad No Yo no creo que sea ninguna enfermedad Es un síndrome Ajá Nadie se acuerda Metrópolis Nadie se acuerda Hasta a mi se me olvidó Era un nombre bien bonito Nadie Les invito un jumbo Jumbo no quiero Jumbo no quiero Vale voy a regalar Va pues Se llama Como que si empezaba con una D No Duplei No Nada que ver La enfermedad se llama Dupre Si pero no lo adivinaron De que me sirve a mi Que ustedes lo adivinen Pero osea yo lo adivine Spray dijo Bye Entonces ese es síndrome Síndrome De Dupre Dupre Fíjense que No se si a mi se me nubla la vista Pero yo oscuro Mira De repente ya Dale brillo tu mirada De repente vale oro Bueno maga ¿Querés enviar un saludo especialmente para el cliente? Ahí está la cámara Para vos Para todo el mundo Que nos ve Para todo el mundo Para todo el mundo Para todo el mundo Don mundo ya murió No No ha muerto Ya murió Don mundo Sí Ya murió Don mundo ¿Qué mundo es ese? España ¿Ah? España ¿Sabes como que es? No La idea es que yo conocía un mundo Que ya murió No pero no estamos en el mundo Todavía Ah vaya Cuando termine el mundo Terminamos nosotros Eso María la tita No Hay otro mundo Bien virguito Miren 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 Yo fui A iniciar a mi hija ¿Por qué le revendí ¿Por qué le revendí ¿Por qué le? No mira que vendió Todas las vacas Países para los estados Solo regaló el pienso Es prima De la rev Es prima Es primo Mundón Ah porque como son de pinta Yo digo que no son familia Porque yo Muy atrasada Muy atrasada estoy Va a mil meses Cansando en tal marrilla No 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 Estaba alcanzando Marrilla Estira la chamarra Estira la chamarra Encima Bueno 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ya no aguanta El sueño Amores Sueño Tienes ¿Tienes? Ah ¿Te quieres ir con él? ¿Tienes? 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 Recogiendo basurita Eso Merdo Miren como juntan Las maíces Esas gentes Las maíces Mago ¿Ustedes cuánto siembran? Pues nosotros No sembramos Compramos El maíz ¿Comprado? ¿Es comprado? ¿No siembran entonces? No No, por favor Es que estés solo mujeres Allá va Sí Ay, Dios mío Miren pues La mejor ¿Ah? Vamos a sembrar Nosotros ¿Quién quiere sembrar Para el otro año? Hay dos manzanas disponibles Vámonos Regalada 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 Ahí voy a ir yo Con todo el maíz Y todo Todo Si lo quieren Solo pasen Allá a la agropecuaria Y lo piden No creen Esas gentes ¿Qué es? No, Dios quiere cuidar De la casa Que ahora Yo le cuido a hablar Y se me fue a la chingada Y al rato Regalada ¿Qué? Ya no quieren Ya porque Dile que ya no quieren Ya sembrar Ni tapiscar Porque cuando se grana Los tira la droga A las vacas Mejor ya no Ah, sí Tres veces Se le entró A las mujeres Y tres veces Se le puso el señor Vamos a fechar A nuestros maridos Nos van a dar un beso Conociendo a esa gente Ahí cae ese Dalian Y los recuerda ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo nos recibieron? Ay Dios ¿Qué vinieron a ser? Yo tenía que les iba a llamar Yo dije para tener yo ese martirio ¿De quién hablan? De vos De vos Nosotros está corriendo ahí por las vacas Que nos habían caqueado ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra la cierva mía? Nunca de ese día Que hasta fresco Con hielo Le llevaban a su Y la reina Dijo que le había Carreviado a las vacas ¿De qué vinieron? ¿Qué? Yo les iba a llamar Decía a ese ciervo Estoy, miren Estaba dedicando canciones ¿Y para qué no está cantando la Dal? Al hombre Al hombre Al hombre, bien A la Mississippi A la Mississippi A la Mississippi Ahora alato tepa a Mississippi Va, pues entonces A los que nos están viendo Reciban cordial salud De parte de la Dali Y los ama Dices Los En eso En eso está viendo Mera Qué lindo ¿Qué dijiste más? Vale Los ama Dijiste más Los ama Dijiste Miren el aire Cómo está ahí Que mi amor Que es Pepe Qué palabra Bien No Será Vaya Qué pecado Hacen discriminando A la gente Yo siempre le digo Así a la red Pero ella no me respeta Ya no Ya no me respeta Nos vamos a llevar Para Casa Cerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mujeres ¿Qué pasa? Ah, pero la Esa de Casa Cerrado Es decente Para hablar Yo me lo voy Yo me lo voy a llevar Pero con Laura Con Doña Laura Con Doña Laura Con Doña Laura Ah, ya no es la hija De Esperanza A Laura Que pase el desgraciado Esa es Laura No, dice que pase el descarado No, desgraciado dice La maga está al tanto Todo eso Por tu seguridad lo va a ver Mano Kevin Mag Mano Kevin Si no, no le dan pastel Ya no se rió Como no le va a decir Mano Kevin Si no, no hay pastel No, yo estaba viendo Todos los días de surtito Tostadas y frescas No Es que Dan pastel, dan panes, dan galletas ¿Fueron la daire? Si, se alistó Y se fue a hacer que le agarró Ay Dios, si hay comidita Como que que le agarró Porque ese día en sí yo me quedan tan mirada Es que primero la había visto solo aquí Lo que me dio a mí es de la mitad de Puente Rota No, oye que como allá en la iglesia Academia de Católica No dan nada No, allá va la misma Una normal Pero como la engarraron que allá está andando conmigo Mejor se voy para allá y dejo No, allá va la misma No, usted Será la Dali Será la Dali No, re varón A qué hora dan el chiquito No, 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 no Es tu cuchillo Una vez llegaron panes de pollo Sí, va Sabroso Natural Sí, los aprobé yo No, no, solo niños Solo niñas A la calle Conozco a la calle Vaya Se queda Yo no la amaba Hasta despertaron Aña clienta Ella fue la que vendió La otra vez Ya salió también Fue a vender papayas Y maunches Qué palabra Ya fue a vender Ah, entonces ya tiene Ya tiene derecho No, no, no tiene de estar ahí Ya tiene derecho Ustedes no le estaban dando la razón No, no, estoy haciendo justicia ahorita por ella Que tiene razón de estar ahí Porque Boric cada rato le hace bulla Ustedes de la Dali Digo que no sé qué Que no sé de cuándo No, pero si uno no habla El sueño dame Eso, mero De hecho a mí me está molestando La vista Y next Voy a tomar ojo de Lo que fue que yo Le di un Eso es Fíjate Oscuro Se me está poniendo la vista No, es que comimos Un caldo de pescado Y me A ver Que le echaron Lo que pasa es que ustedes están multivitaminados Si el caldo de pescado es solo para aquellos que de verdad tienen Que por ciento débil Sí, verá Esos son los que yo por respeto hablo así Ella sarcásticamente lo está diciendo, verá Yo le digo mi amor Es que la seña es de que le dijo mi amor hay No, y dice que hubo un caso que ponerle que una persona que no sabía ni vitamina ni nada Se tomó un caldo con camarón y no sé cómo Caldo de pata Ah, de pata Y no se desmayota Dale Esa es otra historia Será No, no es de pata el que yo sé La mujer ya no fue Porque el hombre la llevaba con el doctor Será luto Sí, luto Y dijo que la mujer estaba débil Que la iba a llevar con el doctor Pero dice que la dijo Mi amor yo tengo ganas de comer un caldo Ajá, amor Le dijo Yo tengo ganas de comer un caldo Qué palabra Yo tengo ganas de comer su pan y mata Nos vemos hasta la próxima Gracias 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 Recuerden que les queremos mucho Hasta una próxima Nos veremos Y el solito sigue hablando allá No, de veras Gracias Hasta la próxima entonces